Para mí el anuncio más grande de hoy era hablar sobre nuestra visión de cara hacia el 2020 y de cara hacia el 2024. Yo invito a un puerto rico que será la sede de la urbana, un puerto rico al Estado, un puerto rico con salud, un puerto rico que valorice el trabajo rico, un puerto rico que procure el desastre plástico de todos los ciudadanos y un puerto rico que se asegure de verano los sectores más vulnerables. Ciertamente ya presentó varias propuestas de lo que formaría parte de esta campaña de la reelección, pero le pregunto, ¿cuándo va a presentar un plan de gobierno concreto y en esa misma línea qué ocurre entonces con el plan para Puerto Rico, que fue lo que lo llevó a donde está hoy? En la convención del 2020, nuestro partido ratifica lo que sería la plataforma. Yo estoy adelantando una conversación porque es importante y como lo hice previamente con el plan para Puerto Rico, tendré esa conversación. Pero le puedo adelantar un sinnúmero de asuntos que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando con los proyectos para transicionar las prisiones en escuelas. Vamos a estar trabajando con los proyectos que puedan facilitar los Smart Cities dentro de la reconstrucción de Puerto Rico. Entre un sinnúmero de iniciativas vamos a estar trabajando con el concepto de educación a largo plazo y continua. Eso conlleva educación más temprana. Eso conlleva el concepto del acceso a la educación universitaria, aquellos que tengan mérito y que no tengan los recursos de manera gratuita. Y eso conlleva lo que serían los programas de aprendizaje, de readiestrar nuestra fuerza laboral. Hay un sinnúmero de proyectos que estamos encaminando. Concepto de energía 2.0, la nueva política pública ambiental, o lo que le estamos llamando el pledge para Puerto Rico. Entre otras iniciativas que vamos a estar desglosando a lo largo del camino. Pero sí, a lo largo de toda esta trayectoria van a estar viendo cada una de estas propuestas que hemos hecho, que estaremos actualizando, que estaremos rindiendo cuentas y sobre todo las iniciativas que queremos implementar en el próximo cuatrenio para completar la transformación de Puerto Rico. Hay cinco conceptos y debajo de esos conceptos de visión hay iniciativas. Por ejemplo, uno de ellos es tener a Puerto Rico abierto para hacer negocios. ¿Qué estamos haciendo para fomentar ello? Uno, utilizando los recursos del gobierno federal para poder potenciar la economía. Dos, trabajar con lo que son los Opportunity Zones, que también gracias al liderato de la Comisión de Resilientes, pues entonces tenemos una ventaja competitiva en Puerto Rico para esa inversión. Tres, optimizar lo que son unas ventajas que tenemos en Puerto Rico en términos de estatutos, como la ley 73, 273, 399, entre otras, para poder traer ese capital para aquí. Número cuatro, crear otras leyes que están en el tintero, como el Código de Incentivos, que estará próximo a someterse hacia la Asamblea Legislativa. Y los proyectos de Sharing Economy. Esto, ¿qué nos va a permitir hacer? Abrir nuevos mercados. ¿Quién es parte de su equipo de campaña? Disculpa, ¿quién es parte de su equipo de campaña? Y la segunda pregunta para retirarla desde ahora. El equipo de campaña se estará estableciendo a lo largo del camino y tan pronto tenga ese equipo de campaña, pues yo se lo estaré presentando. Yo ahora estoy hablando sobre lo mismo que he estado previamente hablando, de mi aspiración a seguir hacia adelante, a poder lograr los proyectos que hemos comenzado y la transformación de Puerto Rico. En el momento que todo esto se oficialice, pues estaremos trabajando con ese equipo de campaña. De seguimiento. ¿Elías Sánchez formará parte de la campaña? Habrá muchas personas que forman parte de la campaña. En eso yo no voy a estar, no tengo una decisión determinada ahora, pero hay mucha gente que está colaborando ahora.